La baraja, el agua amarga y las aguas puestas Encontraban ya las puertas que se han empezado a guardar Son los morros de regido, no son rugido, son regido, Julio ¿Regido? ¿Por qué no recolonia o reclamamiento? No, ahora que nos estuvieron acompañando aquí en el programa Ah, los chicos de regido Salud para la gente de Facebook ¿Como regir? Exactamente, como de regir Ah, no de regido, del regido Cuernavaca o... No, nada de eso, Julio Del regido Puebla o... Nada de eso Ah, yo pensaba... Este lo voy a subir a mi Face, ¿Han visto mis videos? Sí, también, chilo Ah, bueno, pues ese lo voy a subir también Ah, pues bueno, pues súbelo también, ahí nos vamos a guachar en tu Facebook ¿Estás diciendo? ¿Mienso en serio? Saludos para la gente de Facebook, señores Y gracias por mirar mis videos y compartirlos y todo el asunto Sí, muchas gracias, compañeros Y hoy nos tocó estar en la grabación del programa Los Reyes de la Fiesta Y bueno, pues ya sabes, ¿no? Que nos puedes seguir ahí en La Mejor FM Y pues también en Televisa Mexicali Y a través de, pues, todo, todo el país Así es, usted puede vernos aquí con nosotros ¿Y este güey que se llama? Raúl Leiva, ya me colé yo Pero también a toda la gente que nos mira en Facebook Un saludo para todos ustedes